Visto el informe de la directora de Recursos Humanos y la negociación sindical, se propone la creación de 15 puestos de administrativo con el fin de dotar a los servicios municipales de los puestos de trabajo administrativos necesarios para mejorar el servicio público. Traemos a este pleno la modificación de la RPT, que es la relación de puestos de trabajo, que se trata de un documento objetivo y técnico, que busca trasladar y aterrizar la realidad laboral del Ayuntamiento de Rivas y plasmarla en una foto en un momento concreto. Viene dictaminado por unanimidad. Moción que presentan los grupos municipales socialistas Somos Rivas y Rivas Pueden en defensa de una adecuada financiación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid. La Ley 11.2003, de 27 de marzo, de servicios sociales de la Comunidad de Madrid fue impulsada y aprobada por un Gobierno del Partido Popular. El argumento de los recortes, además de gastado reiterativo y cansino, es falaz. El Gobierno de la señora Cifuentes, con el apoyo imprescindible de sus socios ciudadanos, continúan desmantelando las políticas sociales en toda la Comunidad de Madrid. En este momento la Comunidad de Madrid se financia, el convenio se financia 65, Comunidad de Madrid, 35, Ayuntamiento de Rivas. Lo que está planteando la Comunidad de Madrid es que el año que viene, desde ese 65, van a pasar a financiar un 25%. Pasamos a votar esta moción. 19 votos a favor, en contra, 4 votos en contra del Grupo Popular y abstenciones, 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Sobran explicaciones y motivos para volver a plantear en este Pleno y poner encima de su mesa la defensa de la causa del pueblo palestino, de su justa aspiración de liberación y la denuncia del apartheid y la violación sistemática de derechos humanos que ejerce el Estado de Israel. El pueblo palestino tiene mermados sus derechos sin que las organizaciones internacionales, por conflictos de intereses, tomen cartas resolutivas en el asunto. ¿Creen que esta moción contribuye a mejorar la situación en Palestina? ¿Vamos a desbloquear así el conflicto, la guerra, la opresión, los asentamientos, los asesinatos, los humillantes controles fronterizos? Mantenemos nuestro voto en contra de la moción porque nos sigue pareciendo pequeña, parcial y sesgada ideológicamente, como todo lo que ustedes presentan en este Pleno. Pasamos a votar esta moción. 17 y 18 votos a favor, 6 votos en contra de Ciudadanos y el Partido Popular. Queda aprobada la moción. Y estará el Gobierno municipal a la restricción de la utilización de estas plantas tóxicas en los espacios y jardines públicos de nuestro municipio, que puedan causar problemas a la ciudadanía. ¿Quién es el que tiene la competencia sobre la vigilancia y el control de las plantas medicinales? Pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Porque es cierto que son plantas tóxicas que están en nuestro municipio al alcance de cualquiera. La más peligrosa, y permítame, más peligrosa que las Adelfas, es la intención que parece que se quiere crear una alarma social en base a la peligrosidad que hay en los parques. Sobre todo cuando, bien se ha dicho, no ha habido ningún caso en Rivas. Entendemos que no debemos crear alarmas innecesarias y cualquier persona desde su casa que esté oyendo estos razonamientos puede llevarse las manos a la cabeza el próximo día que vaya a un parque infantil y vea una Adelfa. He consultado también con el Grupo Popular, que era proponente también de esta moción, para retirarla. ¿En qué estado se encuentran las conversaciones con el Consorcio Regional de Transportes para extender el número de marquesinas en la ciudad? Se está estudiando con los técnicos del consorcio la posible reubicación de esas marquesinas para poder dar un servicio a un mayor número de vecinos y vecinas en función del uso y las necesidades dentro del municipio. También hemos tenido conocimiento de una reunión que la concejala señora Millán mantuvo con un representante de los equipos de dicha liga municipal. ¿Nos puede informar de los acuerdos a los que llegó en dicha reunión? Gracias. En dicha reunión se le trasladó al representante de las ligas municipales en el Consejo de Ciudad que las peticiones que solicitaban, como ya sabían ellos mismos, habían sido recogidas en el marco de las comisiones de trabajo del propio Consejo. Agradezco su pregunta para recordarles también e invitarles de nuevo, ya que ustedes forman parte de este Consejo de Ciudad, para que asistan para trabajar junto a nosotros y a debatir en los espacios ciudadanos de los que nos hemos dotado. Muchas gracias. En todo caso, que pasen buenas vacaciones y nos volvemos a ver en septiembre. Buenas tardes.